Che, ¿a poca te gusta mi cosplay? Sí, pero se te salió el croma, me parece No, lo saqué porque hay mala iluminación Che, ¿qué sentís, Nick? Después de tantos años que te pidieron el cosplay Y ahora lo estás trayendo Calor ¿Hace calor con el cosplay? Claro, toma vino también Pero no tengo vino a mano Excelente Sí, me había sacado el cosplay Pero yo graban tanto que querían verlo Así que me lo puse de nuevo Por lo menos voy a estar igual una hora más Para YouTube La gente de YouTube Bueno, bien, bien Un aplauso porque después de 15 minutos Estamos ready Una demora terrible Filopo Concho de tu madre Filopo ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vas a jugar? Contanos ahí tu game plan ¿Qué sé yo, boludo? ¿Qué sé yo? Hay que descartear esto, por favor Es el día del amigo acá Se pierde la amistad Si se pierde hoy Man, hay un torneo en Córdoba No les conté Se va a jugar Online y después Final y presencial Yo voy a castear el 20 de agosto La final en vivo ¿Cómo se llama el torneo? ¿Tensidad? Eh, dame un momento Ahí está Acá está el link Gracias, amigo Eh, voy con ¿Puedes ir con Ignat y Gozer? Yo voy con Exhaust Sí, yo, yo, yo Ahí tenés Perfecto Ahí tenés, amigo Ahí pasaron el link Ah, pero es del Del gobierno de Córdoba Directamente Claro, sí, sí El gobierno de Córdoba Se juntó con La Asociación de Córdoba Deportes Electrónicos Y ¡Qué locura! Me pidieron una manito Y obviamente Voy a estar casteando La final ahí Y hay 250 lucas de premio Es una banda Sí, está delicioso ¿Nos ingrimos, Fils? Y yo voy Y está fría, amigo Yo voy Veníte a Córdoba Y levantate 250 lucas Ah, pero No sé Igual jugamos acá online, ¿no? Claro, se fue a la fase online Y después a la final es presencial Y me pasa Que hacemos ahí un Un intento De robar Puede Pero pasa que dice ¿Cómo es? Exclusivo cordobés Tiene que ser No, pero Hay que ir a Córdoba Para la final No, no, no Dice que Tres de los participantes Tienen que ser cordobeses Claro, claro Si no contás como import Pero culiao No ve Sí, culiao Mirá, mirálo Yo soy cordobés Nah, no me sale, bro Igual la Nick Ni parece cordobés Fue ¿Qué es lo que le decís La concha de tu madre? Penchola de carne Penchola de carne Penchola de carne Tengo un amigo Llamado Kimi Ya tengo Primer player Tú me estás contando Yo nací en Córdoba Igual, pero tipo ¿Qué haces? Había nacido en Córdoba Y no sé, boludo Tipo ¿En dónde? A ver, ¿dónde? ¿En la falda? ¿En la falda naciste? ¿En serio? Sí Mirá vos Creo que sí Creo que sí No estás seguro Igual Si eres de Córdoba Ah, qué sé yo Fui ahí Cuando fui a la primaria No conozco nada de acuerdo Nunca escuchaste el dicho Un OTP Sabe cómo jugar Contra su main Sí, está en la buena No tiene flash No tiene flash No tiene flash Ok, lo matamos los dos Ah, está bien No, no, voy a limpiar un poco Sí, sí Lo voy a dejar acá No más Bien equipo Así me parece que ganamos la regional de Córdoba Yo puedo ir medio Este tipo, te entiendo Es verdad ¿Ya tenemos un Córdoba? Sí Te faltan dos más Te llamo Figgs Que nació en Córdoba Pará, pará, pará ¿Vos podés probar que naciste en Córdoba? Sí, tiene un documento Sí, Figgs se llama Figgs se llama Nicolás ¿Vos te llamas Nicolás? Me tomo un farmed de una Somos medio diferentes Pero puede ser ¿Apas que se pone el cosplay de Vladimir? ¿Cómo te ves haciendo el cosplay de Kaisa, Figgs? Sí, mal, boludo ¿Vero? Me veo muy bien Tomándome No, no, no Me veo muy bien Uh Me veo muy bien tomándome un farmed, boludo ¿Vos estás? ¿Vos estás que yo soy Córdoba, amigo? Uh, qué rico Y bueno, amigo Saca el cosito de... Me tomo un farmed completo Te lo juro ¿En serio? Sí, o sea Para probar que soy Córdoba La cagadera después, boludo Amigo, quiero ver eso Por favor, nos juntemos Pero me tienen que dejar participar Del torneo Ah, del torneo Claro, claro Esa es la condición Lo puedo tirar, eh Tigo tiene que ir para OT, eh No importa, sigue, 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 sigue En dos, uno, tengo la Q U, uno Godo Mare Poppy, le estoy haciendo un bullying Buena, buena Creo que da igual que está el viego acá, eh Pum No hace falta que le saquen Dale, no, no Está lejos el viego Está lejísimo el viego Eh... bueno Acá se murió Podemos romper las pelotas de Lulú, ¿no? Acá mirá Sí, sí, podemos Voy a ver Ah, molestos Uh, a la mierda Está boludo What? Eh, ahí veo Oh, que bueno una La peleamos, la peleamos, la peleamos Eh, perdón Puedo ir, eh, puedo ir, puedo ir Uh, nice Oh, quedan 20 Che, y Frosty no es de Córdoba No dicen no, Frosty no es de Córdoba Y tranqui, tranqui Frosty es de Luján Tranqui que no, no hace falta, boludo Mejor que no sea de Córdoba Ah, te re... Eh, 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 eh ¿Cómo? ¿Qué querés insinuar diciendo eso? Se repaso, eh, se repaso, eh Estoy diciendo que se complica el roster ahí Porque juega de carry, FI juega de carry Ah, no Entonces Che, voy a medio, ¿no? Bueno, el juego está para ese igual, eh Tipo, 3 cordobeses tiene que haber, boludo Sí, amigo, juntate un team ¿Algún cordobé en el chat, gente? Que tenga menos de 30 años Importante lo de los 30 años Y pasa que hay muchos, tipo Que tienen como 80 años, viste Y no juegan muy bien Vos tenés 60 y jugás decente Cerralert Voy, voy, voy Voy a ir acá, ¿no? Ah, bien El... Podés estar vivo igual O sea, ahora sí podés estar vivo Así que voy por acá Vos anda Yo tengo ulti Voy, voy No, estaba vivo al otro lado, boludo Realmente había dado la vuelta para ver si está Sí Hacía a Fran por el subo Oh my god, fuck ¿Qué están diciendo? Disculpa el atrevimiento Pero logro apreciar que estás con Apoca Otro oído de lo mío ¿No le podrías preguntar si le gustan los productos derivados del lácteo? Es para explayar una nueva relación con él Y sentirme más identificado ¿Escuchaste Apoca? A vos te gusta la leche No, es el nuevo meme del stream, boludo, literal A vos te gusta la leche A vos te gusta la leche Frosty full ofendido, viste ¿Por qué? Porque él fue el que dijo la voz te gusta la leche ¿O quién lo dijo? No, no fue puta, boludo ¿A vos lo dijiste? ¿Y Apoca estaba hablando de que no, de que él no O sea, Frosty lo repitió 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 Estaba muteado Estaba muteado, cuchito madre Yo sabía que estaba muteado y hablando Pero no te quería avisar Que rata de mierda, weón Si quieres buscar, puede oír, ¿eh? Ya suba acá, ojo Tengo mucho oro Acá está, ya suba, acá está, ya suba ¡Ayuda! ¿Te das cuenta del Yasuo va a 0-4, fail-off? Debe, Yasuo, weón Nice Buenísimo Se están yendo acá arriba dos muchachos, ¿eh? Baby-san Lo que acabamos de hacer, la botlane, en midlane, tío Y leigan El primer game es fácil, boludo Es un B5, estamos jugando a la final de Córdoba Por favor, te pido un poco de concentración No se, no se, no se, no se, no se ¿Pay, lo pus no eres de Córdoba? No ¿O sí? Igual sí Y, no sé, viste Y, bueno ¿Forzamos medio? ¿De ahí veamos? Dale, voy Está en Wookie en 10 Dejalo, aquí, acá en 10 No, 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 voy Voy, voy Hola, me meto, ahí voy Puedes estar el viego top, Nick Ok, estás muerto Se, viego top No, 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 no No, 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 no ¿Qué torre? Bueno ¿Qué hacen? Mire eso Soy viego, boludo, soy boliviar ¿Sos viego, amigo? Soy viego O sea, siendo boliviar podemos hacer eso ¿Se acuerdan del... omnio... no sé qué mierda? Y que hacía eso, que hacía lo mismo que la ulti de boli Ah, se vio buenísimo, burdo Che, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Lo están retrotando, boludo Caps, ¿qué haces Caps? ¿Peleamos esto? No, uh, me enfocó para afuera Ah, mierda Lento, lento, lento No, ni en pedo, peleó esto Corre, corre ¿Qué pasó ahí? Se remontó, güey El comba, ¿qué? No, 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 el dive había salido perfecto Después que el oversteen ahí de dos personas que no voy a nombrar Che, ese holdeo me no hay chance, ¿no? Es el lag de VR Claro, es verdad Dale, Nick, tu momento, burdo Ah, no, ten sur Eh, yo estoy yendo No cae ni en pedo, no cae ni en pedo No cae ni en pedo Tengo que esperar 18 segundos Voy, voy, voy Vamos, next Estoy llegando, Nick Igual la corrió un poco, no me voy a mentir Ay, no llegó El venteo, buen Ay, no, no Estaba el video, estaba el video también Nooo Uy, penta de Nick Oh, Nick, penta de Nick, vamos Fuera, host, puede ser penta, ¿no? No, picho Nooooo Che, irá de CF, si fuera el red Nah, vamos, next, boludo No, ese que hace, que hace llamato Ese parece Amato ¿Perdón? ¿Dónde estabas culiado? Haciendo el red boludo Hijo de puta Amigo me están dando murre en midi el guaso Ah si me voy a farmear el red Es que pensé que O el playboy Pensé que los mataban a todos ustedes Confía en su habilidad Amigo Fue mi culpa por confiar en ustedes ¿Vos ves como estoy vestido? ¿Vos confiás en serio en mi habilidad? Tendrá a robar Vamos Drake Estoy bucheando acá Bobby topside Bobby topside Ven para allá Venite de su ulti Voy 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 Saca el ulti ¡Está loco! Murió Debería morir creo No No, no murió No, no murió Voy a la Vayne eh No hace falta ¿Venemos acá? Y yo creo que si ¿no? Puedes, 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 puedes Estoy muy low yo iba Ahora curva la hueva Ojo Mi Q va, ya subo va Si pueden cesear a Diego Torre, 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 torre Nexo Nexo, Nexo, Nexo No, él era lo que baile No, vamos Nexo Las papi le tiró el combo Ok Ahí lo llamo al boli para la entrevista del MVP Está en el Discord Qué bien que jugó la Kai'Sa amigo Qué bien que jugás a Kai'Sa WTF? No O no, Kai'Sa Eh, yo creo que el mejor Hay que darle honor al boli Que necesita salir honor cero, viste, para las recompensas Amigo, estás honor cero Con todas las cuentas, claramente Qué por eso es tóxico Che, Nick Si, mi amor Mirá el copypaste Mirá el copypaste que me está mandando Fix Hace, hace años soy seguidor de Nick Y siempre prometí el cosplay de Vladi Hoy llegó el día, pero lamentablemente padezco disfunción erectil De igual forma sentí mucho placer de verlo Pero como no se me para, solo puedo mostrarlo con mis palabras Ocho, no vale, vel La puta madre, hermano ¿Por qué? ¿Qué se te copypaste, boludo? Pobre guaso, igual te imaginás ¿En serio? No, amigo, tenés un copypaste Es para hinchar las bolas ¿En serio me decís? ¿Me estás cargando? Ah, pensé que era de verdad, Nick ¿No? No, amigo, tenés un copypaste ¿Por qué? No, amigo, tenés un copypaste Gracias.